Hola, que mi nombre es JulioSloquet13MPI y hoy les voy a hablar sobre posibles hoteles que traigan nuevos a Grand Theft Auto 5 online, sí, como DLC, les tomo un par de fotos en el background que les voy a estar enseñando de como serían los cuartos, la versión normal y la versión sweet, este, de verdad, que sería la versión más cara, pero sí, este, aquí van a estar viendo en el background yo haciendo carreras y con suscriptores, que hice un live stream hace como dos semanas, que no había subido vídeos en un par de días, pero este, pueden ser ahí como que la primera foto que es por el día, el cuarto normal, como pueden ver ahí con la cama, sencillo, este, la van a ver así como que, como sería de noche también, y en las otras fotos la van a ver la versión sweet, que sería la versión más agrandada, que hay también un mueble además de la cama, y como sería así de noche también, que se ve bastante chévere, pero la pregunta es por qué hoteles en Grand Theft Auto, verdad, estos hoteles ya están en Grand Theft Auto por si acaso, pero no podemos acceder como están muchos edificios en Grand Theft Auto, que está como que el interior ya he hecho, pero todavía no podemos entrar a ellos, al menos que sea haciendo algún hack, algún glitch, para meterse adentro los edificios, como hemos hecho con varios edificios, así que están escondidos, debajo el map y eso, este, pero sí, ya uno básicamente pudiera meterse estos hoteles, pero todavía no los han puesto accesibles para todo el mundo, una vez que lo hagan, pues sí, vamos a poder tener los hoteles, y pues como les dije, para qué necesitamos hoteles, verdad, si ya tenemos apartamento, ya tenemos casa, así que podemos comprar normal, este, pero me imagino que sería para la gente que no tiene tanto dinero, y no puede comprar así apartamento, y quiere ver, no sé si hay algún, algo adicional en los hoteles, además de que te puedas quedar durmiendo ahí, tengas tu propio cuarto, o el telé, o lo que sea, eh, no sé qué beneficio adicional les va a traer, pero estaría chévere ver cuáles son las opciones, porque también hace tiempito, hace como tres meses, yo creo que ha salido, este, foto, que la gente iba y editaba como que las carreras y eso, eh, y veían que los Spons, salía uno de los hoteles, este, no salía como que el nombre específico, salía literalmente, de Hotels, este, y bueno, que será uno de los hoteles que hay por ahí en Grand Theft Auto, creo que uno de los, uno de los hoteles se llama Umber, o algo así, este, bueno, que puedes poner como que en un hotel que tiene alquilado, no sé cómo funciona, ese día por día, si te van a estar cobrando y eso, verdad, si no tienes mucho dinero en Grand Theft Auto, que por lo menos yo estoy pelado en Grand Theft Auto, yo tengo como, eh, medio millón, tal vez, y eso tal vez suena como mucho, pero en Grand Theft Auto no lo es, todo es exageradamente caro, eh, pero nada, déjenme saber qué día y si les gustaría, que zumbaran así para Grand Theft Auto para entretenernos así como que un buen rato, además de lo de siempre, como les digo, la ropa, los carros y eso, ahora están como que zumbando game modes nuevos cada dos semanas por lo menos, este, zumban como que un game mode nuevo en Grand Theft Auto y yo trato así de jugarlo en Livestream y eso, porque no hay mucho que hacer, honestamente, un game mode nuevo y a veces no es muy bueno, verdad, para mí el último game mode bueno fue el de Slasher, que era básicamente como que escondite y lo podías jugar por la noche y no sé, ese ha sido uno de los mejores game modes que han traído, por nada, espero que les haya gustado el video, si les gustó como siempre, denle like, suscríbanse si se han hecho todavía su video todos los días y hasta el próximo video, vaya, huya